Hola que tal como están todas chicas bienvenidas a mi canal una vez más y pues bien en esta ocasión les traigo un vídeo que es un top 10 de los perfumes más bonitos de mi colección así es chicas les voy a estar mostrando los 10 perfumes que yo considero que tienen la botella más bonita dentro de lo que es mi colección de perfumes recuerden que esto es simplemente a gusto personal cada quien tenemos gustos diferentes y quiero comentarles que vengo en colaboración con tres chicas más que ellas son Gaby Pedrosa, Rose Garden y Memorias de un Perfume así que después de que vean este vídeo las invito a que pasen a ver el vídeo de ellas para que vean cuáles son las 10 botellas más bonitas de la colección de ellas por aquí les voy a estar dejando en la cajita de descripción o en los comentarios el link a su canal para que cuando terminen de ver este vídeo pasen a checar el vídeo de ellas ok y pues como les comentaba este vídeo simplemente se trata de la presentación de los perfumes no tienen nada que ver con lo que vienen siendo el aroma de los perfumes para nada esto es simplemente los envases más bonitos que yo tengo en mi colección y déjenme decirles que me fue un poquito difícil elegir solamente 10 creo que este debería haber sido un top 20 porque la verdad es que tengo varios varios perfumes que yo considero que deberían de estar dentro de este vídeo pero tuve que dejar muchos muchos afuera porque como dice Melissa del diario de un aroma yo soy muy visual con los perfumes a mí un perfume primero me conquista con su presentación y ya después con el aroma yo sé que no debería de ser así pero así soy yo a mí me llaman muchísimo la atención los perfumes que tienen una presentación así súper bonita y siento que tengo varios en esa categoría así que se me quedaron bastantes bastantes fuera pero pues bueno les voy a mostrar los que considero que son los 10 más bonitos y se los voy a estar mostrando sin ningún orden en específico así como me vayan saliendo aquí tengo una caja así que nada más voy a ir metiendo la mano y como salgan así se los voy a ir mostrando no quiere decir que el 10 me guste menos o que el 1 me guste más para nada los 10 son perfumes que me encantan y que me fascinan así que como salgan así se los voy a ir mostrando ok y el primero que sale aquí a la mano es el Miss Dior que es el Miss Dior Blooming Bouquet estoy encantada encantada con este perfume no solamente por su aroma delicioso que es un floral fresquito riquísimo sino porque vean qué presentación tan bonita tan femenina me encanta ese moñito en color plateado que es en metal la verdad es que es hermoso le da ese toque femenino y súper bonito a este perfume la presentación hace que uno le den ganas de ponerse este perfumito ok vamos a ver cuál sale el siguiente que sale aquí es este que es el dolce de dolce en gabbana este perfume también es un floral un poquito dulcecito pero la verdad es que yo lo compré más que nada por la presentación cuando yo vi este perfume lo vi la primera vez que yo lo vi fue en una revista y me enamoré completamente y dije este perfume lo quiero para mí lo tengo que tener y miren si es preciosa la botella y como les digo cuando son perfumes así que son bonitos te dan hasta ganas de ponértelos te dan ganas de utilizar esos perfumes porque ves tan hermosa la presentación que se te antoja usarlos ok vamos a continuar y el siguiente que sale por aquí este es uno de victoria secret este chicas fue un poquito difícil elegir ya que los pocos que yo tengo de victoria secret todos se me hacen súper bonitos victoria secret tiene botellas hermosas en todo lo que es la perfumería y como les digo los pocos que yo tengo todos me encantan la presentación así que fue un poquito difícil elegir uno y pues este es un floral también súper fresquito delicioso me encanta este perfume y por cierto quiero comentarles que ya inició hoy dio inicio la venta semianual de victoria secret así que si ustedes viven aquí en eeuu pues les recomiendo que vayan y chequen las ofertas que tienen yo normalmente cuando voy a aprovechar estas ofertas es en la cuarta semana ya que duran cuatro semanas estas de esta venta semianual ya que en la cuarta semana ya tienen el 75 por ciento de descuento en las dos primeras semanas solamente ponen el 50 por ciento este era un dato que quería comentarles por si gustan ir y aprovechar ok y el siguiente que sale aquí es esta preciosidad que también es una adquisición reciente y es el mont paris couture que es una delicia de perfume también es un floral el dulcecito no demasiado es más como un floral fresquito me encanta es delicioso y vean qué bella presentación de este perfumito se me hace muy elegante muy femenino muy coqueto este perfumito la verdad es que me encanta es ideal como para tenerlo ahí de adorno en el tocador aunque yo no los tengo de adorno chicas porque ya saben que se estropean los perfumes si uno los tiene así a la luz del sol ok y el siguiente que se une a esta categoría de los perfumes más hermosos no podría ser otro que esta preciosidad de botella que es el good girl de carolina herrera díganme si no es una belleza la presentación de este perfume este es un perfume riquísimo y además precioso que como les digo cuando son las presentaciones así tan bonitas te dan ganas de usar estos perfumes este perfume aparte de preciosa la presentación tiene un aroma delicioso un aroma floral elegante sofisticado a mí me encanta este perfume de todo a todo la verdad es que me encanta demasiado ok y el siguiente que se suma a esta lista esta categoría es este de Britney Spears tenía que sacar este perfumito porque este perfume me encanta la presentación para mí es como una joya preciosa con esas piedritas de Swarovski incrustadas se me hace que se ve muy muy bonito este perfume es el midnight fantasy que ya saben que toda la línea fantasy de Britney Spears trae esta misma presentación pero este en especial que tiene ese azul así como azul intenso siento que se ve súper bonito este es un perfume dulcecito riquísimo delicioso ok y ya vamos en el seis vamos a poner el lugar número siete como les digo esto va sin ningún orden y sale esta preciosidad que también es una reciente adquisición que es el signorina infiore de de salvatore ferragamo y díganme si no es preciosa esta botellita súper femenina es un perfume que se ve muy coqueto con esos moñitos en tonos rosita y salmoncito y la botellita viene en un tono también así como rosita la verdad es que me encantan me encantan estos perfumes así súper coquetos súper hermosos y súper femeninos ok el siguiente que sale aquí no podría quedarse fuera este es mi joya de la corona podría decirse así esta belleza de mugler que es el ángel e outgrossier este perfume me enamoró fue amor a primera vista en cuanto yo lo vi en el canal de isa ramírez que les recomiendo bastante su canal vayan y que en lo porque ya tiene excelentes reseñas yo lo vi cuando ella lo reseñó y fue amor a primera vista con este perfume la presentación pues ya sabemos que los ángeles son así en esa forma de estrella pero esos colores tan bellos tan vibrantes me hicieron desear con todo mi corazón este perfume y pues miren ya forma parte de mi colección ok y el que sigue es uno de viva la juzzi no podían quedar fuera estos perfumes ya no me caben en mi charolita está todo muy apretado ay caray ya ando quebrando aquí ok déjenme acomodar este por aquí y este de viva la juzzi chicas poner uno de viva la juzzi fue para mí bien difícil porque yo tengo cuatro de esta línea de viva la juzzi y los cuatro me encantan me fascinan la presentación de los perfumes son bellos todos los de viva la juzzi y fue bien bien difícil poner solamente uno pero por todos los detalles que trae esta botellita por ejemplo los otros traen el moñito en fuchsia este que trae el moñito así en un rosa bebé en un rosa bajito se ve como más tierno más femenino el detalle de las plumitas el detalle de la rosita que trae ahí de la flor estos detalles de aquí de la botella que trae piedritas en rosa si se alcanzan a ver en rosa y blanco esa toda esa pedrería que trae a la orilla la coronita todos esos detalles pues influyeron para que yo lo eligiera entre los demás como les digo fue un poquitito difícil para mí poner solamente uno de los de viva la juzzi yo hubiera querido poner los cuatro pero pues no se trataba solamente de poner 10 y si ponía los cuatro de viva la juzzi hubiera tenido que dejar fuera varios de estos que están viendo aquí ok y como último y no menos importante chicas les voy a mostrar el siguiente este no lo pude sacar de su caja chicas les voy a mostrar así en la caja porque está literalmente pegado como si tuviera con la loca o no sé que tiene este perfume déjenme mostrarles la caja y les estoy hablando de este que es este de la línea de los decadence de marc jacobs que es el eauso decadence este perfume lo compré así chicas en set y desde que lo compré no lo he utilizado tengo varios perfumes nuevos no quiero estar utilizando todos a la vez para que no se me dañen así que pues tengo algunos nuevos pero amé la presentación de estos perfumes y miren venía así en este set de 100 mililitros y uno extra de 30 mililitros así que tengo bastante bastante perfume para darme vuelo con este cuando ya lo empiece a usar pues si lo voy a poder usar sin medida porque tengo bastante perfume aquí porque son bastantes mililitros en estos dos perfumitos este set lo compré en macy's yo creo que algunas de ustedes ya vieron cuando les mostré el haul de la compra de este perfume en fin que pues tenía que ponerlo en esta lista de los perfumes con la presentación más bonita como les digo traté de sacarlo pero no pude no pude chicas está durísimo durísimo yo creo que voy a tener que romper lo que viene siendo el envase este donde vienen atorados porque está literalmente pegado como si estuviera pegado con cola loca no sé el día que lo tenga que usar definitivamente voy a tener que romper esa parte de ahí del perfume por el momento pues se los tuve que mostrar así porque no quería romperlo ahora ok chicas pues esto es todo por el vídeo de hoy estos son los 10 perfumes uno de los 10 perfumes más bonitos de los de mi colección y como les digo la verdad es que quedaron varios que me hubiera gustado mostrarles en esta categoría de los perfumes más bonitos quizás más delante haga otro top 10 o top 5 no sé porque me quedaron varios que me hubiera gustado mostrarles pero pues por el momento son estos 10 por favor las invito a que pasen a ver los vídeos de rose garden de gabby pedrosa y de memorias de un perfume ellas también les van a mostrar su top 10 de la colección de ellas si a ustedes les gustan los vídeos de perfumes les recomiendo muchísimo los canales de estas chicas ya que ellas hacen excelentes reseñas de perfumes tienen un excelente contenido de perfumes en sus canales se los recomiendo bastante el link se los voy a dejar en la cajita de descripción o en los comentarios ok pues yo me despido muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima